Y acá andamos en la moto... ¿Qué es esto? Un bicitaxi, güey. No, esto no es un bicitaxi, es un mototaxi, ¿no? Venimos trajeados y acá, vean. Venimos de la rumba. Mira, hay verdura. Mira, voy a ir con tus cascos. No se vaya a golpear. Sí, güey, esta es el paloma. Está bien, es un trato. Caro, ¿estás consciente que esto va a ir al Facebook? Estamos tristeando, güey. ¿Estás recorrido por el tocaro de la Mondojo? Acá andamos en la Mondojo, mijo. Andamos chacareando. Mira ese güey de la escoba. Pero está sintiendo, güey. Está sintiendo como es un chacareando. ¿Qué onda? Sí, aquí andamos saludando a toda la gente. Un chiste, cabrón. Está bien cómodo esto, ¿eh? Es lo nuevo de México. ¿Vas en el tubo o qué? Es lo nuevo de México. Esto es lo más moderno en transportes de México. Mejor que el colectivo acá. Es lo más barato. Ah, eso sí. ¿Estás de acuerdo? No, sí, sí, sí. Encuentro está esta manera. Es medio de la gasolina aquí. Ah, sí. Usa diésel. Usa leña y... A ver, dame un tour. Aquí donde andamos. Aquí andamos en el Ife, mijo. De la Malinche. De la Malinzin. Buenos días, señora. Estamos otra vez. Lo que es la 101, güey. Ya, estamos próximos a la 101. Y Caro con su pinche pie bien irritado, cabrón. No, no, ya no puedo. Pinche taco, un zote de 20 centímetros, cabrón. Ya no puedo. Y nos vamos a ir en vivo al ranchito. Aquí con cuidado, güey. Porque pasan todas las cosas que no. Es que se me pone como que no se puede volar la meruja. Ah, no, aquí sí, sí, güey. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Y vamos, una grabación de tres minutos y sigue contando. What's up? ¿Estamos usando por un Oxxo? Ah, mira, un Oxxo. No mames, algo jamás visto. ¿Otro a la competencia? Ah, pero esto es más rústico. Abos, abos, abos. Ahí viene. Abos, abos. Abos, pero no. Un llegue, un llegue. Buenos días. O sea, ese güey no me contestó. Ya, estamos usando por una muy buena cantina que se llama El Rodeo. ¿Se venden pulque? No. Pero en chela sí. Ahí alquilo, pues, ¿qué hay? Hay que ser romper. Yo no vivo aquí, güey. A ver, vamos a ver a la chica. A ver, la acercamos al trasero. No, no está tan acá. ¿Ya Luis ya llegaría a tu casa o no? ¿Mande? Ya Luis llegaría a tu casa. Según ya hasta llegó al rancho. No, hombre. Que el gadis se fue bien tendido, güey. Cuando compito, güey. A mis rosas pasadas de antes se llevaban mis rosas. Esos hijos de su pinche madre, no mames. ¿Cómo les van a dejar? Esos no son amigos, la neta. Men, son ojetes, güey. La neta, quieren que les sacaran la fiesta. No, 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 no.